Y decenas de agentes policiales y municipios de Guaricanos le dieron el último adiós al raso Paulo Encarnación Mejía quien fue sepultado en el cementerio de los Cazaves en Villamella, Santo Domingo Norte mientras el hijo del malogrado policía está en estado crítico quien también fue herido de balas en la cabeza por los verdugos de su padre Lady Pérez nos presenta la historia ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Un gran vacío ha dejado la muerte del raso Paulo Encarnación Mejía quien fue ultimado a tiros la noche del pasado lunes con su hijo de dos años en brazo también herido de gravedad en la cabeza por desconocidos a bordo de una motocicleta decenas de agentes policiales y amigos se unieron a la familia para darle el último adiós donde en medio de llantos y desconsuelo piden justicia por este terrible hecho que agarre lo que hicieron esto, es lo único que yo quiero que lo agarren pero no sé qué día sí que se haga justicia, que se haga justicia con los delincuentes que están acabando con los hombres ese era un niño, un muchacho en mi casa, ese era igual que mi hija, que mis tres hijas y ese niño con ese niño, eran dos niños, dos muchachos en tanto, su bebé recibió un impacto de bala en la cabeza por lo que continúa en estado crítico en el hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza los familiares piden que el suceso no quede impune era un muchachito amable con todo el mundo aquí no hay una persona que se pueda quejar sobre ese niño ese niño se crió por debajo de nosotros, los vecinos, el vecindario y su familia yo por favor, no quiero que eso quede impune compañeros y miembros de la institución del orden señalaron que el raso era una persona íntegra y fiel a sus valores expresan que ha sido un acontecimiento que ha consternado al organismo y aspiran a que se llegue hasta las últimas consecuencias para que se aclare este hecho la policía nacional por mandato de la constitución está autorizada a proteger vidas y propiedades lo que se hace siempre, dar seguridad el raso Encarnación Mejía fue reconocido recientemente por la jefatura de la policía tras negarse a recibir un soborno al incautarse junto a otros compañeros de un alijo de 25 paquetes de marihuana Leidy Pérez, NSDN